Hey que onda mis brothers como han estado sean bienvenidos a un nuevo video mas con Jusemo TV y esto es que chulada con Jusemo TV Mis brothers este dia me encuentro aqui en la bella ciudad de Aguachapán Hoy es 15 de septiembre pues y se celebran 203 años de independencia Y déjenme contarles que estarán participando alrededor de 22 centros escolares o instituciones educativas como ustedes le quieran llamar Así es que por ahí viene ya iniciando este desfile del 15 de septiembre celebrando pues 203 años de independencia Así es que mis brothers no se pierdan este video ahí se los estaré dejando mas tardecita Y espero les guste Así es que nada, démosle con todo Al inicio pues vienen las autoridades municipales de aquí de Aguachapán Y la llenia hasta allá Y la llenia hasta allá Y la llenia hasta allá Bueno y el primero que tenemos pues es el colegio metodista Muy bonito el mensaje que trae ahí Destruye al niño en su camino y cuando esté viejo no se apartará de él Así es que vamos a ver ahí Ahí vienen las reinas Y las casucorras pues que ya están haciendo su primera presentación Una belleza la verdad mis brothers Espero disfruten este desfile del 15 de septiembre aquí en mi querido Aguachapán Aguachapán ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí viene pues el centro escolar Colonia Santa María, mis brothers, una belleza este desfile la verdad. Así es que espero lo estén disfrutando y a darle con todo. Vamos a seguir grabándoles aquí más del 15 de septiembre aquí en mi bella Huachapán. Gracias. Bueno, y esta es la escuela municipal. Por lo menos la escuela municipal. No, gracias. No, no, no tendrían. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno y a continuación. Gracias. Gracias. Bueno, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.